¡Qué triste es perder un amor! Tan triste, tan triste como un día sin sol, como un cuerpo sin calor. ¡Qué triste es perder un amor! ¡Qué triste es perder un amor! Tan triste, tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, me dejó de llorar. ¡Qué triste es perder un amor! Tan triste, tan triste como flores sin color, como un ciego sin bastón. ¡Qué triste es perder un amor! ¡Qué triste es perder un amor! Tan triste, tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, me dejó de llorar. Tan triste, tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, me dejó de llorar. Tan triste, tan triste como un día sin sol, como un cuerpo sin calor. Tan triste, tan triste, tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, me dejó de llorar. Tan triste, tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, me dejó de llorar. Gracias por ver el video.